Saludos mis cognacionales hermanos en toda la bolita del mundo, que la paz y el amor de Dios sea con cada uno de vosotros, de todos los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad que se encuentran dentro de acá de Venezuela y de los que se encuentran fuera de la misma. Siempre firmes en el ideario fundamental del gran principio de nuestro libertador, la libertad y la justicia de nuestra amada Venezuela. Independencia y libertad es y será siempre nuestro destino. Pienso por allí hoy viernes 8 de diciembre del 2023 a 23 días de la finalización de este año. Gente habla José Contreras Oquendo a través de nuestra plataforma comunicacional que siempre te invito a que te suscribas. Al final estaré identificando todos nuestros carácter, todas las redes y por donde puedes comunicarte con nosotros. Agradezco los buenos comentarios, agradezco la interactuación a través de nuestro correo electrónico, los comentarios que dejan colgado en el mismo YouTube. Gracias por estar pendiente, cada día somos mucho más, que nos colocamos del lado correcto de la historia. Gracias, gracias, gracias. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias. Que Dios les bendiga a todos. Por allí descalificando a otros, como lo dije en el día de ayer. Algunos le dicen que no alargue mucho esto, pero tengo que decirlo. Veo las redes, los medios, la gente drenando su frustración personal más que toda, que están sobre todo los que están fuera del país. Y que gracias a Dios los puedo contar con los dedos de las manos y me sobran y no son la mayoría. Sin embargo, son venezolanos a los que uno invita a que reflexionen y se conviertan en seres proactivos. Aporten a todos aporten a la salida y no a la simple descalificación de quienes estamos realmente impulsando desde aquí mismo, desde Venezuela y corriendo los riesgos. A la libertad y la justicia, porque desde afuera se habla más fácilmente y se señala y se critica que sea María Corina, que a José Contrera, a cualquiera de nosotros. Esto es fácil. ¿Con qué facilidad lo hacen? Desde afuera. Vénganse para acá, regresense a Venezuela. Salgan de la zona de confort o donde se encuentren y vengan a Venezuela a seguir luchando por esto. Y desde aquí digan lo que dicen desde afuera. Ahí los invito. Confronten al régimen desde aquí adentro. Bastante interesante que es. Finadores de oficio y sin oficio. Entro en materia de una vez. El Reino Unido tacha de retrógada o incorrecta la disputa de Venezuela sobre el esequivo. Y sigue fijándose sobre el laudo vitral de 1899. Señores del Reino Unido, ustedes fueron los primeros delincuentes en el mundo que se ocuparon espacios y territorios en todo el mundo y sobre todo en América. En el continente americano. Ustedes fueron los que iniciaron la trampa para despojarnos del esequivo. Ustedes, señores ingleses británicos, ustedes del Reino Unido, fueron los que se montaron en la tramoya de la trampa y la estafa que nos hicieron a Venezuela. Y perdimos, no hemos perdido todavía, pero fueron ustedes los que nos quisieron robar a los que de nosotros, a los que nos pertenece a nosotros, como es el territorio de la zona del esequivo. Ustedes, señores, para que no tienen moral con qué hablar. Igual cuando perdimos Trinidad y Tobago, que es Venezuela, o lo que perdimos el 44 por ciento del territorio que nos robó Colombia. Eso no es en historia. Lamentablemente no hemos tenido hombres claros que defiendan nuestro territorio como debe ser. Hemos tenido muchos políticos de lengua. Pero no defensores verdaderos de nuestro territorio, de nuestra soberanía. Así que no hablen por hablar. Qué vergüenza tengo, qué pena les debe dar. Me vengo a los otros. Estoy con la lengua poco picantica, ¿no? Hay viernes que deberíamos estar más bien pensando, pero hay que hacerlo. Frustrados muchos a veces, pero frustraciones de muchos que no apoyan ni la van ni prestan la batea. Voy a hacer un punto rápido. El régimen de Nicolás Maduro Moro, indiscutiblemente, está llevando a todo con este tema del exequivo, con el tema de las persecuciones políticas. Ahora viene y dice que no son persecuciones, sino es la lucha contra los traidores. Los principales traidores de todo eso han sido ellos mismos, que han sido los saqueadores, los corruptos, los ladrones de la nación, y que no han permitido proceso electoral transparente, que permita realmente que el 90% de la población venezolana se manifieste como debe ser para desalojarlo de Miraflores, porque ellos han sido los ilegítimos, los ilegales, y no me cansaré de decirlo, usurpadores por demás. También delincuentes como tal. Pero se sabe qué viene para el cierre ya de lo que nos queda de año. Rumbo a la restricción de garantías constitucionales. Así ya nos va. Así están llevándonos. A la declaratoria de un estado de excepción por conmoción, con el propósito de suspender las elecciones presidenciales hasta crear condiciones favorables que conduzcan a su quedada en el poder. Eso es lo que buscan ellos. Indiscutiblemente no hay otra. Y digan lo que digan, eso es lo que está, porque esa es la agenda de ellos. Por eso, más allá de lo que sabemos de sus colaboracionistas, del G4, y de todos estos vagabundos que se han prestado a la corrupción y a la permanencia de ellos, a los acranes, a los payasos de circo, a los cómicos de segunda, en fin, todo esto que se prestan a todos ellos. ¿Qué nos queda hoy? Es donde yo quiero llegar. A los venezolanos, a esos 90% que no salió a la calle el domingo 3 de este domingo pasado. A ellos, ¿qué les toca? ¿A qué nos toca realmente? Nosotros no vamos a olvidar de los comentarios de los opinadores de oficio y sin oficio. Les restamos importancia a ellos. Tenemos que irnos con la gente proactiva, con la gente que aporta verdaderamente. Y por eso, desde el Movimiento de Salvación Nacional, seguimos insistiendo en el tejido social que hay que construir. Por eso es que urge garantizar a la sociedad a todo nivel nacional para construir una fuerza de presión social capaz de dar al traste con las pretensiones criminales del régimen de Nicolás Maduro Moro, Castro cubano, Castro chavista. Pero eso lo podemos sacar construyendo ese tejido social para convocar a la gran masa venezolana que despierte definitivamente y es la vía verdadera. Los demás mecanismos vienen como consecuencia de... Eso estamos claros. El que está fuera que quiera aportar o ayudar, en vez de hablar paja y hacer señalamientos irresponsables, organícese donde están. Hay muchos que están en otros países, utilizan las redes y disparan a todo el mundo, pero a la hora de pedirles que se reúnan en el mismo país donde se encuentran con 10, 15, 20 venezolanos y empiecen a hacer aportes, se consiguen que cuentan y se reúnen consigo mismos porque no son capaces de convocar nada. Pero qué fácil por el teclado y por las redes disparar a los demás. Nos corresponde a nosotros que estamos aquí adentro organizar ese tejido definitivamente y de todo aquel que esté afuera que quiera ayudar sea más activo, de mayor acción y de poco discurso. No con carticas y comunicaciones, no. Con la organización fuerte afuera que permita una logística verdadera para que pueda adrenar y poder ayudar a los que estamos adentro, que nos permita organizarlo, porque aquí somos los que no estamos jugando el pellejo verdaderamente para confrontar a este régimen perverso que busca perpetrarse en el poder. La vía electoral es una quimera en este momento. No hay posibilidades de ella. Por eso tenemos que replantearnos y diseñar una estrategia verdaderamente clara, concertada, que nos permita con el tejido social, que es lo que nos corresponde ahora para poder avanzar. Ellos van a dividirnos. Ellos van a perseguirnos. Ellos van a hacer lo imposible para que no lo hagamos. Pero tenemos que ser claros que tumban a uno, nos levantamos 10. A persiguen a uno, nos levantamos 20. Buscan doblegar a uno, pues nos levantamos 30. Esa es la idea. Y así sucesivamente hasta poder rodearlos y blindarnos nosotros para poder desalojarlos de lo que usurpan criminalmente. Se perdería, pero si no hacemos, ¿qué pasa si no lo hacemos? Se estaría perdiendo todo el tiempo que hemos invertido y el terreno que hemos ganado en el ámbito social, político y el pueblo se sumergiría nuevamente en una desenfrenada desesperanza. Estamos cerrando el año con dos motivaciones que se dieron. Yo quizá no estuve muy de acuerdo con las primarias porque no lo estuve, pero motivaron un sector. La jornada del domingo pasado motivaron tres veces más al pueblo para no salir a acompañar la vagabundería que tuvieron que venir ellos con esas mentiras que hicieron de levantar números e inventar cifras que no asistieron en ningún lado. Esos episodios, como también se dieron a principios de año las protestas de los docentes, el tema del salario, todas esas protestas que se dieron que fueron enfriadas por la misma gente de la plataforma unitaria con el tema de la fiebre candidatural y enfriaron la calle y no se identificaron con la lucha. Estos diagnósticos hay que hacerlos para bien, para avanzar. Hay motivos para protestar, hay motivos para quejarse, no para lamentarse, hay motivos para llevar la acción, pero tenemos que haber un plan estratégico concertado verdaderamente, sin apetencias personales, poniendo, como siempre digo, a Venezuela y a los venezolanos como en primer lugar. Vemos como el TCJ del régimen, usurpador por demás, ratificó en el día de ayer a través de la sala electoral nuevamente la suspensión de las primarias de la plataforma unitaria. ¿Qué más pueden esperar? Prácticamente consideró la ilegalidad de la misma como si no hubiesen existido. Y todavía hay gente respirando y diciendo disparates. Ah, pero juega para el régimen. No son capaces de decir esto que se dice uno día a día, porque tienen una prebenda y un bozal de arepas puestos por sus dirigentes, o sea, los dirigentes. Pues tenemos que revertir esto. Y por eso digo que es el tejido social que hay que construir con un nuevo liderazgo que pueda motivar a la comunidad internacional para que se pueda ver que hay nueva vocería, nueva diplomacia libertadora, que pueda haber esto, pero no de papel y de chat. De organización verdadera y estructuración verdadera. Esa es a donde tenemos que llegar. Y mientras que los que estamos aquí seguir caminando la Venezuela e ir creando y construyendo ese tejido. ¿Se acuerdan de la abuela cuando está tejiendo y hace firme esos nudos para no estar tejiendo? Nos toca hacer firme esos nudos que nadie nos los rompa. Vamos a conseguir siempre gente frustrada, molesta, con rabia. Hasta ahí. Vamos a despertar en ellos la gran esperanza por esta y por las nuevas generaciones. No por las próximas elecciones. Tenemos que construir el tejido primero para que la presión interna conlleve a encajonar, a cerrar, a acercar al régimen usurpador de Miraflores. Y que la comunidad internacional empiece a percibir que los venezolanos no estamos inertes, callados, ni sumisos. Y ahí entonces vamos a despertar nuevamente el interés internacional que tanto cacareamos. Vengan y ayúdenos. Se dio la oportunidad, pero una bandada de corruptos, de delincuentes, de Guaidó, pasando por los cuatro los cuatro jinetes del Apocalipsis o partidos del Apocalipsis, acabaron con esa esperanza. Pero eso fue pasado. Bajo esos errores no los podemos volver a cometer y tenemos que despertar entonces el nuevo liderazgo en poder despertar un interés internacional. Y el que está afuera, comuníquese con todas las redes, con todos afuera, de que hay un nuevo liderazgo y que puede haber una esperanza nueva para poder sacar a Venezuela de esto. Con todo lo que está en la mesa planteada, con los diferentes escenarios, los distintos escenarios, pero corresponde reunirse, organizarse. Desde afuera una sola persona hablando tonterías no va a hacer nada y quejándose y lamentándose y haciendo señalamientos irresponsables. Esa persona que hace eso, su energía debe estar más bien compenetrada en agrupar la gente que tiene en su propio país en que se encuentre y generar opinión positiva, proactiva y plantear salidas que necesitamos realmente para poder encarnear la libertad y la justicia en este país. Ojalá que el que tenga oídos que oya y que ame verdaderamente a esta Venezuela amada, el que verdaderamente la ame, su justicia, su libertad, el que ame a su familia misma, si lo aman de verdad, no hablen más pamplinadas y tonterías y señalamientos irresponsables, asuman el verdadero rol que les corresponde como venezolanos de poder emular a nuestros libertadores con una visión clara de país hacia donde debemos ir y cuál es el derrotero que debemos coger. Y aquellos que se durmieron afuera que no quieren saber nada de Venezuela, esos señores y señoras tienen que despertar si en verdad están a cuentas con Dios y con los venezolanos. Pues qué fácil afuera decir no me interesa lo que pasa en Venezuela, estoy dedicado a producir dinero y punto. Pues no, cuidado porque sobre ti puede caer la complicidad del daño que se les puede ocasionar aún más a esta y a las nuevas generaciones de nuestra amada patria. Hasta aquí te dejo este fin de semana en ello y decirte que Dios te bendiga en todo feliz fin de semana. No olvides este pensamiento. Hay hombres que hacen la épica de su nación, la épica de su vida, son aquellos que no persiguen la gloria ni la trascendencia sino la justicia, la dignidad y los beneficios que hagan feliz la vida de sus semejantes. A través de MSNTV Internacional tu canal de YouTube suscríbete y a través de todas nuestras redes y nuestros aliados. Recuerda que si Dios es por nosotros quien encontró nuestra. Hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Feliz fin de semana.